La Viena de principios del siglo XX es muy conservadora. La gente consideraba a Gustav Klimt un tipo interesante. Fue revolucionario. Durante décadas, Egon Schiele se consideró uno de los mayores artistas eróticos. La mujer ya no es un elemento pasivo. Se libera. Deseos, neurosis, impulsos, unas obscenidades intolerables. He besado tu boca. Tus labios sabían amargos. ¿Era el sabor de la sangre? A cada tiempo, su arte. Y a cada arte, su libertad. Que el artista se exhiba de este modo causa un gran efecto. Muestran el lado más oscuro y multidimensional. Ningún artista del mundo ha prestado tanta atención a los sentimientos humanos. ¿Qué hay en un beso? ¿El cielo o el infierno? ¿El cielo? ¿El cielo? Gracias por ver el video.